¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Paula, muy lo grande. Este graffiti que ilustra de manera estupenda. Pues estamos comenzando, Pama, hablando de las nominaciones de hoy, que han sido Jesús arrastrando a Susana y Marisa, que ha arrastrado a Ángel. De estas dos parejas habrá, pues lógicamente, un expulsado y luego otro, después del reto. ¿Qué podemos pensar? Jesús y Susana son un poco marcos y Lorena, en el sentido de que Susana es una mujer grande que está bailando con un gran ritmo y con un toro estupendo. Pero baila muy bien. Jesús es un bailarín con buena experiencia, de alguna manera, también. Pero yo creo que baila peor. En el lírico quizás es donde más se ven sus carencias. Si me atrevo a decir que baila peor Jesús que Susana. Yo a Jesús lo veo más estático, con menos ritmo. Vamos a ver un momento. Graffiti. Vamos a saludar a Berok, a Krudel, es que me lo tengo a prender. Sione y Chacón, evidentemente. Unos genios del spray. Vamos a ir a saludarles, bellezas, bellezas bailarinas. Ahí vamos. Oye, va muy avanzado. Está muy avanzado. Realmente. Está fenomenal. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Hola, Chacón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Oye, qué bonito se ha quedado. Sí. Precioso. Se ha quedado espectacular, caballeros. Entonces, está aquí, está Sergio, está Víctor y está Paula. Paula, estupendamente. Oye, ¿cómo es este momento? No os asfixiáis con el propio olor Chacón del spray. Sí, yo ya estoy notando los efectos. No, bueno, esto es como la costumbre, ¿no? Como el pintor de... Bueno, del oficio de pintor, ¿no? Que te acabas acostumbrando a los olores, pues esto es igual. Nosotros llevamos ya tiempo en esto y, bueno. ¿Y has sido pintora en algún momento? Sí, bueno, yo me dedico a ello profesionalmente, aparte. Ah, qué maravilla. Hombre, pero realmente, yo creo que, por ejemplo, Sergio ha quedado sensacional. Me parece que también Víctor, desde luego, y Paula es divina. Y entonces, ¿te has imaginado un poco cómo es la escuela, no? Y vamos. Pues nada, os dejamos acabar. Chacón, no estamos más. Porque está quedando preciso. Reyes, sois unos genios. Seguro que les va a encantar a todos los cientos de la Escuela de Fama. Gracias, chicos. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta ahora, hasta final. Bueno, Boris, este mural se lo vamos a tener que enseñar a Paula. La próxima semana. A Paula, completamente. Hemos cambiado de mesa.